Hola amores, bienvenidos a mi canal, soy Monse Gabriel y por fin os enseño todos los productos, por aquí los veis, que me han regalado en ese evento al que fui el mes pasado, el Desayuno Blogger. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar por uno de mis favoritos, es producto para el pelo, son estos de voltaje. Primero nos preguntaron antes de acudir al evento qué tipo de cabello teníamos, qué tipo de piel y algunos productos. No os los mandaron adecuados a nuestra piel, a nuestro pelo, a nuestras características. Otros no, mandaron unos cualquiera para probar, unos de sus productos estrella, pero los que mejor me están yendo son los que sí están adaptados a mi piel, obviamente. Y nada, os voy a enseñar uno de mis favoritos, que es este champú de colágeno para cabellos finos. Es echarlo el primer día y ya notas el pelo mucho más esponjoso, se enreda, o sea, nada. Es que iba a decir menos, pero es que no se enreda nada. Mi pelo al ser tan fino se enreda con mucha facilidad. Es coger el cepillo después de ducharme y tengo que ir a trozos, tengo que ir primero poquito a poco. Y no hay manera, estoy un buen rato desenredando el pelo, aún echando crema o mascarilla. Sin embargo, con este champú es, a ver, algo sí que está, claro que sí, pero estoy peinando así un poquito y ya está el pelo perfecto. O sea, no tardo nada. Yo creo que tardo un minuto. Este es eso, como os decía, para cabellos finos, tiene colágeno y vitamina H y es una pasada. O sea, ya os lo digo así, os quería empezar por decir así algunas características del producto, pero es que para mí es el mejor que me han dado en este evento. El packaging es súper cómodo, es fácil de echar, lo que sí, no es cómodo para transportar. No es que vayáis a transportar 500ml, que es lo que llevan los dos cacharros, pero sí que para cerrarlo, para llevarlo mismo al gimnasio o a cualquier lado, es mejor que rellenéis un botecito, porque para cerrarlo tenéis que cargar y enroscar. Al cargar sale el producto, entonces tienes la mano llena de producto y lo intentas enroscar y se te pierde todo. Así que no, no lo transportéis, dejadlo en casa, si queréis llevarlo a algún lado, rellenáis, que es fácil de rellenar, y listo. El precio de este son unos 25€, si no me equivoco, y el de este 16,50€, el recuperador celular, para cabellos finos también. También, igual que el champú, me los he hecho los dos a la vez, primero el champú, luego me he hecho el recuperador celular, tiene que aguantar según como tengas destrozado el pelo unos entre 5 y 15 minutos, ya te lo pone todo por aquí atrás, y es una pasada lo que arregla el pelo. Hoy lo llevo sin planchar y sin nada, hoy no es que esté perfecto, porque lo tengo destrozado desde la playa, pero bueno, no está nada mal. Y nada, y como nota a estos dos productos, yo le pongo un 10, no tienen nada malo, lo único eso de decir lo quieres transportar, pero bueno, transportar tremendo de bote, yo creo que es un poco tontería también. Así que yo les pongo un 10, es una pasada. Otro de mis productos favoritos, porque están adecuados a las pieles mixtas o grasas, es esta crema de Creme Hidral, es de Laboratories for Organ, es para pieles mixtas, tiene aceite de argán, y es una hidratante profunda. Yo, por mi tipo de piel, ya sabéis, de mixta a grasa, según las épocas del año, en verano no la tengo tan grasa, por el sol, el agua, etcétera, etcétera, y no soy de echarle mucha crema hidratante. Por eso mismo, por ese tipo de texturas que te queda, me gusta que quede una textura pegajosa, odio las cremas, no me gusta ninguna parte del cuerpo, me parece que voy a ir pegajosa, me gustan mucho las que absorben súper rápido, y no notas que llevas nada, simplemente tu piel se ha hidratado, y punto. Esta no deja sensación de crema en la cara, se absorbe súper rápido, y no deja esa sensación aquí en la frente de, llevo todo de resto, y te echas el maquillaje y luego te queda todo pegajoso. No, no deja ninguna sensación. Lo que es el packaging es muy cómodo, lo aprovechas hasta la última gota. Contiene 30 ml. Y de nota le doy un 10. Os voy a dejar en la cajita de información todos los nombres y todas las páginas web de los productos, y en algunos os voy a dejar unos descuentos que me han dado para que uséis. Y esta en particular no tengo descuento, pero sí en la página web, no sé si tiene un 10 o un 15% de descuento, no sé hasta cuándo está el descuento, pero sí que lo tenéis, así que entrad a mirar por si os gusta otra cosita, pero sí que los productos para pieles mixtas funcionan muy bien. También os quería enseñar, así, apartando un momento los productos, esta bolsa que nos han regalado, el examen de los bloggers, con sus, con las siglas. Y es para deciros que si queréis hacer alguna bolsita personalizada con el nombre de vuestro blog, con el nombre de cualquier cosa, mismo para regalar en alguna fiesta de cumpleaños con el nombre de la persona, no sé. A ver, está muy bien, son de estas que no se mojan si llueve, así que está muy bien. Y para llevar con algún libro, si estudiáis, y vais a la biblioteca, cualquier cosa, no sé. Buscarle utilidades, yo creo que tiene unas cuantas. No son nada caras, ahora mismo no me es el precio. No sé si os rondaban los 4 o 5 euros. Y os dejo en la cajita de información su página web, por si queréis investigar un poquito. Y a lo mejor pues os sale muy bien. Los diseños los podéis hacer vosotros, os los diseñan ellos también. Así que es bolsapubli.net, os lo dejo abajo. También así de regalitos, y ya sigo con los productos, nos han regalado en la tienda Oink, que es de productos así de regalos, es muy parecida a... Es muy parecida a Tiger. Y bueno, nos han conseguido con este espejito. Con el logo de Desayuno Blogger, y con una frase de quiero, puedo y me lo merezco. Os dejo la página web también abajo, creo que ya la conoceréis, porque en esta tienda tienen los flotadores de unicornio. Así que, y creo que valían 15 euros o algo así. Es muy bien. Ahora os quiero hablar de una farmacia que me encanta, me encanta el trato con ellos, me encanta, pues, todo. Me gusta mucho, tiene muchos productos, tiene un trato muy bueno con nosotras siempre, y se llama Farmacia Regolodos, que nos han regalado en esta bolsita, que ahora la tengo vacía porque os lo voy a enseñar todo por separado. Os voy a enseñar los productos de esta farmacia. Es este, este... Una mascarilla y creo que no me dejo nada. Luego seguro que al final os digo, ¡ay, esto también era de...! Pero creo que no. Bueno, lo primero de todo es que quería enseñar esta tarjeta de regalo que nos han dado en la farmacia Regolodos, os dejo todo abajo, vuelvo a repetir, no lo digo más. Y es para pedir una beauty box personalizada para nuestro tipo de piel que tienen ellos, no es una beauty box de otras marcas, de estas que conocemos, son unas cajitas regalo que hacen ellos con productos de ellos. Nos han regalado también esta máscara, que esta sí que no la he probado, no os puedo decir si funciona o no funciona. Este aceite de Caudalie es para cuerpo, cara y pelo. Yo lo he usado en el cuerpo y me gusta mucho, no soy mucho de aceites porque no me gusta la sensación, como ya os dije, que dejan las cremas en la piel de esta sensación pegajosa. Sin embargo, este aceite absorbe bastante bien, lo he hecho así al momento, está ya seco, no notas la piel pegajosa, te puedes poner la ropa rápidamente. Le daría un 7, vamos a decirlo así, porque es de cristal, se rompe sin otras puertas. Os digo lo del packaging porque me gustan mucho productos que sean fáciles de transportar, mismo por si viajo o también para ir al gimnasio, que me es muy cómodo llevar productos blanditos, productos de plástico que no se rompan. Esto no es muy así, porque si le doy un golpe a la bolsa se rompe, pero bueno. También nos han dado este gel de baño de L'Occitane, es de flores de cereza, de cerezo, y me gusta mucho el sistema, así muy guita, si no se me gusta, y huele muy muy bien. Este hace bastante espumita, lo he usado una vez, y está genial. A este, bueno, de nota, a ver, es un gel de baño, no es darle una nota ni bueno ni malo, eso sí, el packaging es blandito, esto sí que lo puedes llevar, es muy cómodo, cierra muy bien, y nada, yo a esto le daría pues un 7, es un gel de baño normal, no es nada del otro mundo. Uno de los productos que más me han gustado por su packaging, sobre todo, son estos jabones de Inuit, que no conocía la marca, tiene jabones del número del 1 al 10, me gusta mucho porque cada número es para un tipo de piel, o cada número sirve para una cosa en concreto. A mí me han mandado el 5, el 6, el 8 y el 9, también los tienen así por packs, si no se venden por unidad, el precio es súper bueno, ninguno llega a los 10 euros, este pack yo creo que era de 8,95, o 9,95, y luego las unidades son mucho más baratas, sí que el tamaño de unidad es un poquito más grande, y esto, el peso aproximado del pack entero son 100 gramos. El 5 es para piel madura, la firmeza, el 6 es madura, nutrición, el 8 es seca, nutrición, y el 9 es sensible. Me mandaron este, bueno, a ver, fueron dando a diferentes bloggers que estábamos allí, a mí me tocó este, no es para mi tipo de piel absolutamente para nada, estoy hablando con la marca, y me dijeron que me van a enviar uno para mi tipo de piel, que es el número 3 para pieles mixtas, y así me va a funcionar mucho mejor que este, los he probado igualmente, pero, sí que no van para mi tipo de piel, entonces sí que me la engrasan un poquito más de lo que yo ya la tengo. Os lo enseño por aquí, antes de haberlos usado, porque ahora mismo ya si os lo enseño, pues solo está sin usar uno, así que no valdría. Y nada, a esto le voy a dar de nota un 8, me gusta mucho, aunque no sean para mi tipo de piel, me parecen muy bonitos, me parece un regalo estupendo, huelen de maravilla. Yo os contaré lo del número 3, que yo creo que me va a ir genial, y estos para el peque, le están yendo muy bien. Otro de los productos que me han gustado bastante, porque es una colonia, y se pasa mucho al perfume que yo uso, yo uso Euphoria de Calvin Klein, y me preguntaron qué tipo de colonia usaba, le dije que usaba esa, y me han mandado esta, que de primeras la olí, y dije, esto no me gusta. De primeras no huele para nada a esa colonia, pero al rato sí que deja ese aroma, así que no huele exactamente igual, ya te dicen que son pues olores parecidos a ese tipo de colonia que te gusta, pero eso, de primeras no me gustó nada el olor, y al rato empecé a oler y dije, pero esto huele a mi colonia. Tienen pues muchas cantidades de perfume, es de cristal, y no estoy segura ahora mismo, porque lo escuché el otro día en el evento, pero ahora mismo no me quedó muy claro, tengo que hurgar un poquito por la página web, de que si ya tienes un bote, luego rellenarlo te cuesta aún menos que comprar lo que es todo, la colonia más el bote. Si tienes el bote te lo rellenan en la tienda, no sé cómo, no sé si tienen tiendas físicas, pero bueno, que está muy bien. Este sí que, si usáis la misma colonia que yo, es el 013, y huele muy bien. Ya os digo, de primeras no os va a oler igual, a llevar un ratito sí que huele. Este en concreto, os decía que no llega a 10 euros, no llega a 10 euros el más pequeño, este 10 mililitros, creo que son 12 euros lo que cuesta, y como nota le voy a poner un 7, porque es que huele muy parecido, y me gusta mucho. El siguiente producto del que os voy a hablar, es de Body Pharmacy, es este serum, de hidratación intensa, serum concentrado, es a base de pepino, y no sé qué más ponemos aquí, aceite de arroz, y extracto de pepino. Como ya sabéis, tengo la piel mixta a grasa, lo he probado, y sorprendentemente, no me deja esa sensación pegajosa en la cara, lo he usado un par de veces, sí que notas la cara súper suave, que es lo que a mí me gusta, esa textura suave, no pringosa y pegajosa, soy un poquito pesada con esto, pero me agobia muchísimo ese, eso, notar eso en mi piel, no me gusta. La deja suave, sí que te da como un brillo así a la cara, como de buena, una sensación de buena cara, que es lo que intentan hacer los serums. Este lo consigue, su cantidad es de 50 mililitros, no es mucho, pero bueno, está muy bien. De nota le voy a dar un 8, le voy a dar un 7,5, pero se merece el 8. El packaging es bastante cómodo, ya veis, es de pulsador, no rompe, es fácil de transportar, y la cantidad como es poquita, como son 50 mililitros, yo creo que lo puedes transportar en avión, a cualquier lado. No sé ahora mismo cuál era del avión, creo que de 35. No lo sé, ya no me acuerdo. Bueno, da igual, que muy bien. Ahora os voy a enseñar este producto, siguiendo con cremas y estas cosas. Es Skin Taylor, son dos hermanos farmacéuticos de León, y tienen productos muy buenos para la piel. He probado esta crema, es la número 2, es para pieles mixtas, es una base. Luego le podéis ir añadiendo estos concentrados, este por ejemplo es concentrado de hidratación alta, vale, tenéis media, baja, según el tipo de piel, este es alta, no sé si es muy adecuado para mí, este no lo he probado, he probado la crema, y he probado el concentrado de elasticidad medio, que ves, de esto sí que alto, pues me iba a venir mejor, pero bueno. Y bueno, os enseño un poquito así, me gusta mucho el packaging, es así muy vintage, muy de antes, muy de farmacia de antes. lo que sí, la crema no huele nada bien, a mí me huele a una especie de, no sé, te huele mucho a producto, pero no de cosmética, a mí me huele un poquito incluso a cola, no voy a estar bien, pero esto pega. No huele nada bien, y lo estás echando, y es algo que, a mí, las cosas que huelen, que tienen mucho olor, que están muy perfumadas, o lo contrario, que huelen mal, no me gusta mucho, porque me revuelve un poquito el estómago, y me queda, la cara luego, que huelen mal. No me gustan, por ejemplo, los productos de MAC, por eso, no uso base de MAC, por ese mismo motivo, porque huele muchísimo, a mí me huele como, a rueda quemada, no me gusta nada, como huele, nada. La cantidad es de 50 ml, el tarro del grande, el de la crema, y los concentrados son de 5 ml, ya os digo, el de hidratación no lo he probado todavía, he probado el de elasticidad, y la verdad que deja la piel súper suavita, muy bien, lo único malo que le doy a esto, es el olor, no me gusta nada. ¿Cómo nota? Pues le voy a dar un 8, porque me parece que funciona bastante bien, el de elasticidad, yo me toco por aquí, porque es donde más árbitas tengo, y es donde más noto así, que a ver, que tengo 31 años, tampoco es que sea, tenga ya la piel estropeada, ni nada de eso, pero sí que es un momento, desde hace, desde que tuve al peque, empiezo a notar ya, que la piel ya no está como antes, entonces sí que necesita un aporte de hidratación extra, y estoy empezando a usar cremitas ahora, que nunca las he usado, nunca me han gustado, y sí que lo estoy notando. Entonces, muy bien, este de Skin Tailors, y el precio, eso sí, es para mí, bastante caro. Entre 70 y 90, anda ahí según el tipo de serum que elijas, y me parece un poquito caro. Yo os diré a la larga, si me funciona muy bien, si vale la pena gastar ese dinero, o no vale la pena. En principio, lo que lo he usado, me funciona bien, pero no me gastaría ese mineral en esto. Ya os iré diciendo, como os digo a la larga, y si me gusta mucho, lo acabaré poniendo en un vídeo de favoritos, y os diré, mira, si vale la pena gastarse casi 100 euros en esa crema, porque es una pasada. Por cierto, en Skin Tailors tenéis un código 10%, que os lo dejo en la cajita de información, por si queréis arriesgaros y comprar un poquito de estos productos, y si ya los conocéis y funcionan, pues os agradecería que me contaréis, porque así sí que me hace saber un poquito más cómo le funciona al resto de la gente. Ahora os voy a enseñar unos productos, tres, de la marca Pierre Fabré, y el mejor de todos, es este. Ya no lo digo ahora, ya sin enseñaros cuál es ni nada. Son estos tres, está un poquito así abierto, porque la robé y la caja ya está hecha un cristo. Es una de The Cream, con un poquito de color, que ya os digo que esta no me gusta, no sirve para mi piel, no es para todo tipo de pieles, no sé si aquí pone que vale para todas, yo espero que no lo ponga, porque si no es mentira. El tono es nude, para mi piel no vale, ya no vale por la textura, y porque me la deja más grasa, o sea, para mí no vale, es para pieles secas, sensibles, pieles normales, lo aconsejaría yo. Es de Galenic, que no sé si lo he dicho, el packaging está muy bien, es un putecito de plástico, es muy cómodo, y aparte aprovechas todo el producto. La cantidad son 40 mililitros, pero para mi piel, como he dicho, no sirve. Yo le daré un 2, porque es que no sirve para mí, ni el tono que viene aquí, es para mí, parezco un fantasma con este tono. Así que esto, se lo regalaré a alguna persona que tenga la piel más seca, que la tenga, pues, normal la seca, y que tenga la piel, pues más clarita que yo, y que le vaya mejor. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, este champú, que ya veis que falta un poquito, bastante, es equilibrante, para cabellos delicados, controla bastante la grasa. Lo he probado unas cuantas veces, como veis, va bien, pero me quedo con el equilibrante de Pantene, el purificante. Me gusta mucho más, deja el pelo menos apelmazado, esto te aguanta bien un día, uno y medio. Yo me lavo el pelo un día, sí, un día no, no aguanto más días sin lavarlo, porque se me apelmazan muchísimo aquí, tengo muy poquito pelo, como podéis ver, y muy fino, y necesito usar champús para cabellos finos, sin nada de productos, sin nada de silicona, sin nada de eso, porque si no, mi pelo es asqueroso. Y este champú funciona muy bien para este tipo de pelo, pero, como os digo, prefiero quedarme con el mío, yo uso el de Pantene, el purificante, y eso, que funciona muy bien, pero, prefiero más el mío. Este al día y medio, sí que ya me empiezo a notar aquí, que se me empieza a apelmazar el pelo, se me empieza a poner así muy... Entonces, no estoy al 100% con este. Si no tengo el mío, me echo de este y me va bien igual, pero prefiero usar el mío de Pantene. Este tampoco es el precio, bueno, eso, el packaging es plástico, es muy cómodo de llevar, este para la gimnasia sí que lo llevo, cuando se me acaba el mío. Este es de Zucroy, y eso, yo lo aconsejaría para cabellos delicados, para cabellos con algo de grasa, pero que aguanten un poquito más, ¿vale? El mío no aguanta mucho, ya os digo, lo tengo fino y graso a la vez, entonces no me vale. Y luego tenemos este de René Furtel, que no sé si se pronuncia así, perdonadme, si conocéis la marca, es un protector solar para el pelo, es protección 90, bueno, 90 para el pelo, ¿vale? No es lo mismo la protección, el SPF para la piel, que el KPF para el pelo. Protege muy bien, no es como otros productos, que lo echas y te queda el pelo, como si le echaras espuma para el pelo, que te queda como un poco tieso, ese no, más bien, te quita, eso se queda del sol, y del agua, si te acabas de meter en el agua, lo desenreda súper fácil, y encima protege. A este le voy a dar un 10, porque funciona, que es una pasada. No os dije en la nota que le daba a este, a este le voy a dar un 6, porque realmente funciona, pero no como el mío, entonces, no me ha gustado tanto. Ahora viene uno de mis productos favoritos, de Natura Siberica, que es este gel, de Tundra Flowers, es de flores de Siberia, flores que se adaptan muy bien, a todo tipo de climas, entonces, lo que hace el gel, es adaptarse muy bien, a todo tipo de pieles, eso es lo que nos han dicho, y os digo que sí, porque no deja la piel, ni seca, ni grasa, ni nada, la deja perfecta, tocas la piel, está súper suave, y te dura hasta que te vuelvas a duchar, o sea, es algo que, no es como una crema que te dura un ratito, y luego ya no notas la piel tan hidratada, con esto la notas, es súper suave, le doy un 10 este ya, o sea, me encanta, cuando se me acabe, me voy a comprar otro, supresivo es el 11,50, y yo os digo que cuando se me acabe este gel, me voy a comprar otro, o sea, me encanta. Este, los productos de voltaje, el Furtere para el pelo, y la crema para pieles mixtas de Cremidral, de Laboratorio Storgan, son mis 10, o sea, he flipado con esos productos, me encantan, y el olor es una pasada. Ya veis que el packaging es súper cómodo, se puede transportar muy bien, porque la llevo al gimnasio, qué pesada soy, se abre y se cierra, y estoy súper contenta. Luego también otro producto de Natura Siberica, es esto, es un exfoliante para la piel, tengo que decir que vino todo por fuera, en la caja, no me gustó de nada eso, porque pringa muchísimo, ¿veis cómo es? Es de vallas rojas, huele, que es una pasada, los productos de Natura Siberica huelen, y aparte no están testados con animales, creo que ninguno de estos productos está testado con animales, teníamos dudas de uno, pero creemos que no. El precio de este, que me equivoqué antes, es el de 11,50, y el gel son 6,50. Perdonadme por la equivocación, parecía un poquito caro, pero a mí con lo que mola, no me parecía ni caro. Este lo probé un par de veces, sí, deja la misma textura, más o menos que deja el gel, así de mucha suavidad, pero si tengo que elegir, me quedo con el gel. A este le pondría un 6, porque es un exfoliante más, no soy mucho de usar exfoliantes, pero sí, funciona. Una anécdota así rápida, es que el día que lo usé, tiene las vallas para ir por el medio, y lo usé, y me viene Javi corriendo y me dice, ¿qué comiste en la ducha? Yo como que te comí. Tuve que ir allí, y claro, estaban pues algunas vallas por ahí, por ahí sueltas, por la ducha, porque no me dio para limpiarlo, ni siquiera las vi, pero realmente se le vio de asustar, y las vio allí, y me dice, pero que... Y nada, eso, que después de usarlo, que limpiéis bien, porque quedan las vallas por ahí sueltas, que no traga la ducha igual. Y para Natura Siberica, os tengo este descuento, que os lo voy a dejar en la cajita de información, es de un 10%, si no me equivoco, sí, 10%. Y en serio, usarlo porque es una pasada de producto. Luego, tengo también esta colonia de 1699, que os la enseño por aquí, es de hombre, así que no me la he quedado, se la he regalado a mi papi, y huele muy bien. Me gusta mucho el frasquito, es un frasquito así, muy vintage, muy también parecido al de Skintailors, a esa colonia, pues le voy a dar un 7, porque huele muy bien, y el frasco es súper divertido, en la cajita también, y me gusta mucho así, el toque vintage con lo moderno. Ahora me falta para enseñaros, un par de cosillas creo, este tónico de Benestar Cosmetics, que es personalizado para mí, es para tratamientos de acné y anti-aging. Me va bastante bien, me lo he hecho después de desmaquillarme, y deja la piel muy bien, no me deja la sensación de grasa, ni nada, o sea, funciona. Llevo una temporada que no me salen granitos, a ver, algunos sí, pues cuando, estos momentos que tenemos las mujeres, una vez al mes y tal, que sí que la piel no funciona de la misma manera, pero sí que funciona muy bien, a esto le doy un 9, porque 10 yo creo que se lo merecen más los otros productos, pero sí que me funciona muy bien, y me gusta mucho. Para comprar productos en esta página web, tenéis un 15% de descuento, que os voy a dejar aquí abajo, y que espero que encontréis algo que os guste, porque está muy bien aprovechar ese descuento. Y por último ya, tenemos los productos de la chinata, me encanta este, leche limpiadora, agua de oliva tonificante, es todo, hecho con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Ya os lo iba a contar ahora, pero bueno, me encanta. Mirad, qué bonito es una aceituna. Este me gusta mucho, y viene así, el típico ronón, como todos los bálsamos labiales, que están llegando ahora. Este da muy bien, hace, cumple su cometido, y la leche purificante, y el agua tonificante, para mi piel, no sirven. Al momento de echarlo, ya no das la piel súper mega hidratada, aceite de oliva virgen extra, y para pieles mixtas a grasas, no vale. Así que esto para piel seca, o normal, yo creo que incluso funcionaría mejor en pieles secas, pues le irá muy bien, pero para mi no. No os puedo decir el precio, porque no lo encontré en la página web, el packaging es muy cómodo, es plástico, y fácil de usar. Ya os digo, el resultado, pues para mi no sirve, porque la deja bastante hidratada, en exceso, para mi, y a mi sí que me deja esa sensación, pegajosa, grasa. Entonces para mi no sirve, pero está muy bien. Como no sirve para mi, la nota no va a ser muy alta, pero sí que le voy a poner un 5, porque para otro tipo de piel, esto va a hidratar una pasada, y el bálsamo labial, sí que le voy a dar un 7, porque me encanta, y cumple, ahí va la aceituna volando, cumple su cometido perfectamente, y lo que no tengo por aquí, es el aceite, bueno os lo enseño ahora, es este aceite, con extracto de boletus, que está buenísimo, está que te mueves. Y creo que ya no tengo, nada más que enseñaros, es una pasada de productos, lo que nos han dado, ya lo podéis ver, y lo que me falta para enseñar, pues es el beauty box de Regolodos, que aún no la he pedido, ya os digo, tuve algún problemita así para encontrarlo, entonces les mando el correo, a ver cómo la tengo que pedir, porque no la hay ahora mismo, entonces no sé si no la hay, o es que yo no la he encontrado, pero bueno. Así que nada, esto es todo, es una pasada de regalos, yo salí de allí con tres bolsas, bueno ya visteis el vídeo de la semana anterior, en la que subí pues, cómo fue un poquito, el desayuno blogger, y nada, que salí de allí pues sorprendida, medio jorobada, con tanta bolsa, y que me ha encantado, y me ha encantado conocer ciertos productos, que no conocía, bueno, no conocía casi ninguno, y me ha encantado conocer pues eso, los que le he dado un 10, porque son productos que voy a seguir comprando, y que los demás pues espero que para vosotros os sirvan, si sois de pieles secas, si sois de pieles normales, espero que os sirvan para utilizar vosotros, y nada, los que tengáis el mismo tipo de piel que yo, mixta a grasa, o mi tipo de pelo, que es un cabello fino, que se engrasa mucho en la raíz, pero las puntas están bastante secas, pues os aconsejo esos productos a los que le he dado un 10, ah, y por cierto, quería agradecer a toda esa gente que me está viendo desde Latinoamérica, sobre todo desde Perú y desde México, no sé si hay alguien más por ahí, solo pude ver a esos usuarios, y os agradezco muchísimo que me sigáis, me alegro mucho de que os guste, y nada, dejadme comentarios, y nada, que un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo.